Disculpe señor, pero ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Hay que usar estos botones para caminar y para observar. Run home. 7 de junio de 1995, es la 1.15 am. ¿Qué? ¿Kaitlyn Greenbrier? ¿Kaitlyn Greenbrier? No te entendí ni verga, no se inglesa. Ah, mira. La llave de la casa, sin querer queriendo, aquí ya encontré la llave. ¡Qué buena noticia! ¡Kait! ¡Kaitzy! Siento no poder estar ahí para verte, pero me resulta imposible, por favor. No te pongas a indagar por descubrir dónde estoy, no quiero que lo sepa nadie. Algún día volveremos a vernos, no te preocupes, te quiero, Sam. ¿Quién es Sam? Esto es el papel higiénico. ¡Ah, qué miedo! ¡Qué miedo, güey! Con la cara del bebé. Agarrar el juego de mesa. Yumanji. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! Ah, mira. ¡Ojo! ¡Hecho en México! ¡Ah, caray! Mira, qué cool. Vamos a abrir puerta. Cerrado. No tengo la llave. Hay que buscarla. ¡Por un demonio lo que faltaba! Escuché un ruido aquí. Escuché un ruido. Escuché un ruido en la casa. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Aquí está la foto de la familia. Sam es la de la izquierda. Katie es la de arriba, claro, por la foto que también tenemos en el pasaporte. La mamá, que es esta Jen. Jen. Y el papá, que es Terry. Aquí está la foto familiar. Al menos... ¿Hay una voz de fondo? ¿Escuché una voz de fondo en el juego? ¡Tengo miedo! En esta casa ocurrió algo, güey. Porque aquí viene. Les cuento que acabo de mudarme a la casa de Arbor Hill. Todos giraron. La chica de la psicocasa. ¿Qué pedo con eso? ¡Vamos a morir todos! Queridos mamá, papá y Sam. Estoy en París. ¡Ah, mira nomás en París! ¡Qué padre! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tú en París y nosotros aquí en la psicocasa, donde suceden cosas extrañas. He hecho muchas cosas típicas de París, incluyendo tomar el Petit de Donner. Petit de Donner. ¡No sé qué dijo, pero miente! Y ponerme una boina. ¡Oh! ¡Qué original! ¡Buena esa, calamardo! Acá es la voz. Acá es la voz. Y aquí. Ya ves, esto es lo que estaba escuchando desde que entré aquí al pasillo. Agarrar el libro. Cacerías y poltergeist. ¡Ojo! Top 5 libros que yo leería. ¿Por qué no interrumpir el... ¡Ojo! ¿Se abrió esa puerta sola? ¡Se abrió sola esa puerta, güey! Un desconocido bajo mi techo. ¿Cómo comprender a los adolescentes? ¡Ojo! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¿Todo bien? ¡Ay, güey! Allí al fondo, la ventana. ¡Abdúscan! Dice aquí... ¡Oh, diábalos! Esto es como una prueba de daltonismo. Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Si no hay mucho texto aquí... Continúo. ¡Ojo! A ver. ¿Qué pedo? ¡Sangre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Mando derecha roja. Tinte de pelo semipermanente. ¡Nah! Es un tinte de pelo. Me pensé que era sangre. ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Ay, papito! Empieza lo bueno. ¡Ojo! ¡Ojo! Volver a colocar. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! Abrir el ático. Cuarto oscuro de Sam. No entré si la luz roja está encendida. Como en el mapa, viene que desde el closet. Desde el closet del cuarto de los papás. Es donde está esa entrada. Creo que a lo mejor llegando aquí puedo ir. Es aquí, ¿no? ¡Aquí está! ¡Sí! ¡A huevo! Y aquí están las cosas que guarda este enfermo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No mames! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡No mames! Se fundió este foco, güey, de la nada. Cuando agarré la pinche cruz. Dios amaba tanto al mundo que entregó a su único hijo. ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Qué trono! No, ya no voy a agarrar esa cruz. Es acá arriba. Subimos escaleras. Vamos por la última nota. Es que no sé qué vaya a hacer, que nos vayamos a encontrar. Pero es lo último de los lugares secretos. Aquí está. ¡A la pirga! Una huija, güey. Eso no me lo esperaba. Tendría que regresarme a leer las notas. Pero vaya. No, no me voy a regresar a leer las notas que ya leí. Creo que... Cuando lea más adelante, todo va a empezar a tener sentido. Pero... Este juego ya me puso a pensar... Mucho.